La flecha de hombelos llegó al fragmento, aún así logró lastimar el cuerpo de Hosenki. ¡Viento! ¡Cóndate! Espera, aún no he puesto a prueba a otra de mis embajas. Primero de lo que intentaré sobre los bolinos de energía marina. ¡Va, Curriú! Qué bueno que lo dices, Hilda, porque después de que el aire acondicionado estaba tan frío y pues te mostraste alérgica a la flor que te di. Y ese asunto de que Bruno se durmiera sobre mí, no estaba seguro de qué estaba pasando, pero ahora sé lo que sientes. Creo que ya puedo decírtelo. Jamás había conocido a alguien como tú, Hilda, y realmente me gustas mucho. ¡Cuál es el aplauso para eso, Fortuny! ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? ¡Bien! Bien apagados. ¿Cómo está la gente de Acapulco? ¡Bien! Ya les empiezo a creer. Pero solo les empiezo a creer. Porque yo necesito que traigan más energía. Esa energía que ustedes traen nos la contagian. Y si nos la contagian, hacemos cosas que nunca han visto en otro show. Oigan, bueno, mi nombre es Senso Enzo Fortuny. Soy actor, locutor. Y tengo otras profesiones, pero de esas no puedo platicar aquí porque hay niños, hay familias. Hay gente decente como uno. Sí, o sea, mis profesiones no tienen que ver con lo decente que yo soy. Luego les voy a platicar de ese tema. Bueno, yo sé que ustedes aprecian o les gustan muchos de los personajes que he doblado, ¿cierto? Pero sobre todo un personaje que se llama... Espérenme, tomé aire, dije que se llama, tomé aire y ya iba a decir quién, pero como ya me ganaron ya no puedo decir quién. Este personaje es un personaje que se viste de color... A ver, ¿de quién hablan ustedes? ¿De este muchacho que salió corriendo al principio? Pero hoy no pienso hablar de Nuyasha. ¿Saben por qué? Porque Nuyasha me cae gordo. Muy gordo. Y más cuando lo escucho en español. No, no es cierto, no es cierto. Tal vez hablemos de Nuyasha, pero hoy no es importante Nuyasha. Bueno, es importante, hablemos mejor de otras cosas. Hablemos, por ejemplo, de... Bebel Porquito Valiente. ¿No saben quién es Bebel Porquito Valiente? Yo lo doblé hace muchos años, cuando yo era un hombre más decente que ahora. Y tenía una voz más tierna que ahora. Y no tenía estas otras profesiones de las que no les hablé. Pero no les voy a hacer la voz de Bebel porque es muy ridículo escuchar a Bebel. ¿O lo quieren escuchar? ¡Sí! ¿Seguros? ¡Sí! Pero me da miedo. Es que se escucha así como... Bueno, voy a hacer un intento. Pero no se les ocurra grabar. ¡Ni modo! Así van de dar el avión a sus papás, a sus novios, a sus noves. Así como... Bueno, Bebel dice algo así como... Son cabezas huecas. Hola, mamá. Estoy muy contento porque, aunque no eres una porquita como yo, yo sé que me quieres mucho. La, 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 la. Y ya, ya, ya. Ya. Ya fue mucho ridículo. Eso fue de lo que doblé hace muchos años. Hace muchos años. Después doblé un personaje que se llama Sid. El niño malo de Toy Story. ¿Lo ubican o no lo ubican? ¡Sí! A ver, levante la mano aquí. ¿A quién le gusta Toy Story? Es buena Toy Story, ¿no? Incluso ya podemos decir que es un clásico de clásicos. Y Sid, pues lógicamente no me va a salir la voz igual porque no la voy a hacer. ¡Ah, no! No, no va a salir igual porque esto lo doblé ya hace algunos años. Y ahorita ya se me hizo una voz de hombre muy canija. Estoy viendo, ¿eh? Hace mucho, hace mucho no se burlaban de mí así. O sea, se reían así, pero eso de... A ver, a ver, la voy a acusar. ¡Staff! ¡Sácala! Así como el comercial no de guardias. Le voy a dar chance en unos minutitos. Unos minutos. Y al rato hablamos. ¡Ah! ¡Ay, no me han sentido! Esta mujer, esta mujer me saca 20 años. ¡Ya no! Oiga, tranquila, muchacha. ¡Ay, bueno! Ella vieja, pero usted ya está vieja. Oiga, tranqu... No, no es cierto, no me saca 20. Me saca 17 nada más. ¡Ay, nada más! Oiga, amor, ya ni sé en qué estaba. ¿Eh? Por eso, 40 y 20. A ver, ¿quién está más ruco? ¿La señorita o su servilleta? A ver, ustedes que están ahí cerca, véanlo. Háganle close-up a las patas de gallo y van a ver... Bueno, ya, ya, me desvíe de lo que estaba diciendo, ¿eh? Fíjense cómo me desconcentra todo por... Todo porque era abusar de un joven como yo. Caramba. Me está platicando de que yo soy la voz de... ¡Sí! ¡Sí! ¡No! Que yo soy la voz de Sailor Moon. ¿Sí o no? Ah, no, no, de sí, de sí, de sí. Luego se me ve el tren. Esto de los eventos ya me está dejando medio... medio loco. Bueno, ¿vieron Toy Story, sí o no? ¡Sí! ¿Sacó a un decir? ¡Sí! ¿Lo quieren escuchar? ¡Sí! ¿Unos años más maduro? ¡Sí! ¿Les va? Sí, dice algo así como... ¡Gudi! ¿Dónde estás, Gudi? Sé que estás aquí en el centro de convenciones de Acapulco, tonto. Y si te encuentro, te voy a arrancar los brazos. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uh! Hanna, no te escondas, hermanita. ¡Te voy a acusar con mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! Era malo ese sí, ¿eh? Nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Yo soy un pan de diosca. Soy un pan de diosca. A ver, ¿a quién le gusta el anime? Levanten la mano a quién le gusta el anime. Hasta gritaron. ¡Vera! Hay una serie que yo sé que les gusta mucho que se llama... Se llama... Y no, es lo que ustedes creen. Se llama Sakura Kaka. ¿Sí me la conocen o no? ¡Sí! ¿O más o menos? ¡Más o menos! ¡Yukito! ¡Yukito! ¿Quieren escuchar mi Yukito? ¡Sí! Aunque sea muy delicadito. ¡Sí! Y a veces medio... Tiernito. Ok. Yukito diría algo así como... Hola, Sakura. Estoy muy contento de que estés aquí. Me encanta verte. Eres mi mejor amiga. Solo no dejes que tu hermano se me acerque. Por último... Últimamente, este muchacho tuyo anda como medio mañosón. Así que... Aléjalo, por favor. Y ahí mismo me tocó encarnar al español Ayue. Sakura. Sakura. Que te quede muy claro que por el poder de la luna... Eres una tontita. Estos dos personajes yo sé que marcaron la infancia y la juventud. Incluso ya la adultez de mucha gente. Pero hay otros personajes que yo sé que aman y que adoran. Hay otro personaje, por ejemplo... Otro personaje que se llama... Ron Imparable. ¿Lo ubican? ¡Sí! A ver, levante la mano quién vio la caricatura de Kim Posida. No la vi, pero sí lo vi con... Bueno, Manu está encotorreando. Yo sé que no lo conoce mucha gente, pero es de mis personajes preferidos. Y nunca, 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 nunca dejo de mencionarlo. Es un personaje súper divertido, súper extrovertido, súper chistoso. Y bueno, para quien ha visto la caricatura seguramente ubica esto que decía Ron, ¿no? Algo así como... Ay, Kim, estoy muy contento, porque ahora ya vas a ser mi novia. Rufus, Rufus, ven para acá. Vámonos con Kim, pon unos buenos nachos al buen naco. ¡Bruya! Rufus, Rufus, ven para acá. Rufus, ven para acá. Hay de otro personaje. Muy querido. Es de otro anime. ¿No te les gusta el anime? Ya no les estoy creyendo que les guste el anime, ¿eh? ¡Bruya! Levanta la mano quien vio. ¡Naruto! Oigan, ¿en qué momento estudian? ¿En qué momento trabajan? ¿Vieron esto? Sí, ¿vieron esto? Sí, ¿ven esto? Sí. ¿A qué hora duermen? Nunca. ¿A qué hora van a ir a la escuela? Nos vale. Pónganse a hacer algo de sus vidas. Si no, van a acabar como actor de doblaje, caray. ¿Sí vieron Naruto o no? Sí. ¿Se acuerdan de Kiba? Sí. ¿No quieren escuchar a Kiba? Sí. ¿En vivo y a todo color? Sí. ¿En vivo y a todo color? ¿Qué es eso? Ya me estoy pasando con el vehículo, ¿verdad? Ya casi no voy. ¡No! La vi, la vi. O sea, fíjese, el trío de amigas. La mujer que me saca 20 años, que parece de 20 menos, pero me saca 20 años, ofendiéndome. La señorita nomás les hace segunda y yo sé, no, vean. Esperen, los voy a acusar con mi mamá. Bueno, ¿les hago la voz de Kiba, sí o no? ¡Sí! Si no, pues ya pasamos otra cosa. Ya nos vamos de aquí. ¡No! ¿Ustedes creen que tengo ganas de estar aquí cuando está en la playa? Hay ahí mujeres llenas de bolas por todos lados. Con bikinis. Piñas coladas. ¿Ustedes creen? ¡Sí! Pues sí, la verdad es que sí. Y Kiba dice algo así como... ¡Akamaru, ven para acá, Akamaru! El tonto de Naruto cree que puede con nosotros. ¿Quieres pelear, verdad, Naruto? Te vamos a hacer pedazos. ¿Verdad, Akamaru? ¡Uy! Hay otro personaje que yo sé que ama ni adora. Me llamo Apura. Ahora se me toque a la playa. ¡Trey, Trey, Trey, Trey! ¡Trey! Este video... Con este video van a ver... ¡Ah! ...a qué personaje me refiero, ¿sí? Así que... Maestro, por favor, el primer video, si es tan amable. ¡Trey, ¿verdad? ¿Qué pasó, Rocky? ¡Gobernitor! Dime que Trey, dime que Trey. ¡Sí! ¡Ah! ¿Debo billetes? ¿Qué? Esto es un robo. Dame dinero, diablo, en serio. Oye, tranquilo, viejo. ¡Ah! 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 Un invento épico aquí en Esto es Combo. Vamos a presentar... Y el señor Drake Bear... ...va a ser entrevistado por el señor Drake Bear. ¡Adelante, en Sofratuli! La voz de Latinoamérica... ...a México. ¡Suscríbete a México! ¡Y toda Latinoamérica! ¡A ver, aquí está! ¡Oh, wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Qué hallo eso! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Estoy bueno, guau! ¡Cita, por favor! ¡Tranquilo, viejo! A lo mismo tiempo, ¿ok? ¡1, 2, 3! ¡Oye, tranquilo, viejo! A ver, no hay conversación, blanca como creí como si pudieras en el show o en Sofratuli. ¡Jos, de verdad no entiendo que haces encerrado aquí en la casa! A lo mejor vamos al cine con unas nenas y recuerda... ¡Hermano, abraza mi hermano! ¿Qué es lo que pasa ahora? ¡Es increíble! ¡Es tan cool! ¡Iberá no te conocí aquí! ¡Es tan cool! Vamos a hacer un experimento. ¡Vamos a hacer un ejercicio! Ok. ¿Puedes decir algo al mismo tiempo que eso es tu voz? Ok, entonces... ¡Pero tienes que hacer un ejercicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! 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 Ok, ok, ok ! ¡Vamos! 1, 2, 3, ¡accelo ! No, no, no ! Ok, ok, ok ! Ok, 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 ok... ¡Vamos! No, hermano, déjame decirte que te adoro. Eres un tonto. ¡Abrázame, mami! Es increíble, pero el dubbing en español siempre ha sido muy bueno comparado con lo que he visto en otros lugares. Como The Simpsons, todo eso. Cuando yo de repente salgo del público ¡Au! Se quedó así como, no lo puedo creer, ¿no? Fue un momento fascinante porque rara vez nosotros los actores de doblaje, por así decirlo, conocemos a los actores originales que doblamos. Y en ese momento, bueno, se pudo. Gracias a este programa. Esto es Combo. Me contactaron y me dicen ¡Viene Drake a México! ¿Lo quieres conocer? Y bueno, para los fans de la serie fue algo increíble. Y hay fotos y video... No, video no. Hay fotos en mis redes sociales si las quieren anotar. Mi Twitter, arroba Enzo Fortuny con Z y con Y. Y mi fanpage... Ya no me acuerdo cuáles. Ah, ya me acordé. Enzo Fortuny Vos. Ahí hay unas fotos para los fans de la serie. Ya saben. Y lógicamente, no puedo dejar de decirles el... Oye, tranquilo, viejo. Pero yo sé que hay otro personaje que ama ni al otro. ¡Abrázame, milu yasha, por Dios! ¡Dios, Dios! ¡Milu yasha! Hoy no vamos a hablar de Inuyasha. Hoy no podemos hablar de Inuyasha. Inuyasha me ha causado situaciones difíciles en mi vida. Por Inuyasha... ¿Qué dijo? ¿Qué pasa con las mujeres del puerto? Ustedes no se han olvidado. Fue la primera vez a la que peor le va a llevar. No, no, no. No, no, no. Ya, ya no voy a decir nada. Vos está, me lo doy. Me lo tomaron mal. Inuyasha, no puedo hablar de Inuyasha. Inuyasha, no puedo hablar de Inuyasha. Porque Inuyasha... Inuyasha... Creo que hasta de 50 barros lo pueden conseguir por ahí, ¿no? Inuyasha... Inuyasha... ¿No me creen? Bien, voltean ahí atrás. Bien. Y luego, pues, todas las cosas, ¿no? De repente, este... Anda de buenas y de repente... En el mismo capítulo ya acaba de malas y le grita a sus viejas. Hay un loco Inuyasha. Está loco Inuyasha. Vamos a hacer algo. Vamos a pasar un video. Traje algunos videos así como al azar, ¿no? Así como las maquinitas del bingo, ¿no? Que uno no sabe qué le va a salir. Si sale Inuyasha, hablamos de Inuyasha. Si no, ahí muere. ¿Les parece? ¿Les parece? Hay un 50... No, 60% de posibilidades que salga Inuyasha. Hay un 40% de que no. Pero si no, podemos hablar de otros personajes. A ver, pongamos el video, por favor. El Escuadrón de Superhéroes te estrenó bien y hoy a las 5 de la tarde en DisneyXDM. Ojalá que nunca hubiera venido a mí. ¿Cómo quisiera que nada hubiera sucedido? Déjenme decir pitufi para todos. Pitufi, pitufi, pitufi. ¿De dónde? No tienes por qué usar este lenguaje, jovencito. ¡Robaste mi traje de combate! No, lo tomé prestado. Estuviste en mi armario. Oye, déjame explicarte. En primera, este traje pica. Y no lo digo porque no se te vea bien aquí. La evolución de la música está en el A.V. con los nuevos CDKicks Barcel. Busca los extrajes y quesas y gana ringtones, rotas e imágenes de tus artistas favoritos. Control X. Muchas opciones escalofriantes. Y una decisión aterradora. ¡La tuya! Hasta el miércoles 20, puedes ser parte de este Halloween. Entrando a DisneyXD.com.net o desde tu celular barriando 35355. ¿De cuál personaje de DisneyXD te disfrazarías en este Halloween? En los festivales en noche no te preocupes con la noche en la calle. A lo mejor se está con ellas. Eres muy dulce con ella, hermano. Y llevaré a cabo el juicio. Yo no utilices todas las cartas que tienes e intenta derrotarme. Después de cenar, mamá nos pidió a Josh a mí lavar los trastos. ¿Sabes? Drake debería estar ayudándome con estos trastos. Yo no tengo problema con lavar, tan solo lo que hice. Solo lo ves. Pero, ¿qué? ¿Qué fue lo que dijiste? No me agradan tus ropas. Bueno, ganaron. Yo pensé que no saldría, ¿eh? No. Inuyasha. La verdad es que... ¡Amo a Inuyasha! La verdad es que adoro a Inuyasha. ¡Ay, Dios! Lo adoro, lo amo, porque sé que ustedes lo aman y eso ha hecho que yo amé a este gran personaje que llevo tantos años doblando. Lo único que pasa con Inuyasha es que no lo entiendo. Está muy loco. Está muy loco. Un día hicimos un ejercicio igual en un evento y le preguntaba a las chicas, ¿sabes? ¿Por qué les gusta Inuyasha? Y decían, ¡Ay, porque es bien valiente! ¿No? La segunda decía, la segunda decía, ¡Ay, porque es muy fuerte! La tercera, ¿por qué es que...? ¡Amo! Espérase, espérase. La tercera decía, ¡Por qué es muy tierno! La cuarta, ¿por qué es cariñoso? Todo iba bien, ¿no? La quinta dice, ¿por qué es celoso? Y yo dije, ¡Ah, chime, cómo que... Ahí ya empezó mis preguntas así, ¿no? Y yo por dentro, ¿cómo a las mujeres les gusta que no sea celoso? No sea celoso. Luego la otra, ¡Sí! ¿Por qué es medio regañón, medio machista? Medio macho. Entonces ya, yo dije, ¿qué onda? Primero, las cualidades de Inuyasha, pobre Inuyasha, acabó siendo el loco de la serie, ¿no? Y al final, ¿por qué es bipolar? ¿Por qué es esquizofrenia? Por ahí me dijeron, ¿por qué es mujeriego? ¿Qué onda? O sea, ¿les gusta que sea mujeriego, sí o no? Que yo, que ahome, que las dos al mismo tiempo, que... Grita, grita, porque si no... Aparte de todo... Y no toquemos el tema de mi loco. Aquí mis compañeros son muy fans de... Ah, gracias, gracias. Ese tema no se hable. Bueno, ¿quieren que haga la voz de Inuyasha, sí o no? Sí. A ver, no viste de estar lejos. Ay, yo creo que ya me bajo. Han sido muchas ofensas por hoy. Cuando podría estar en la playa viendo... Es como la decimo doceava, pero a ver... Bueno, son doce mujeres No, 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 no Esto va a ser una cuestión de De regaño Ok, vamos a regresar A hacer la voz de Inuyasha Hay una situación Donde Bueno, está la situación Como amorosa Está la situación de guerra Está la situación chistosa Con cuál quieren escuchar Inuyasha Una nada más Mi garganta se cae a eso, chicos ¿Ceroso? Óyase, vamos a empezar En la onda Cariñosa, ¿no? Sí ¿Por qué no? Pues ya no entiendo Bueno, a ver Yo sé que esto les va a gustar Dice algo así como Dice algo así como Te amo, te extraño Quiero decirte que eres la persona más especial ¿Qué? Kikiu Kikiu ¿Cómo? ¿Sí o no? Kikiu, ¿no? A ver, levante la mano ¿Quiénes son los fans de Kikiu? ¿Qué? 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 Te amo, te adoro Y gracias a ti existo Monje miroco Oigan, a ver, estoy haciendo un estudio Estoy haciendo un estudio Aquí ya me está preocupando alguien Cuando empezaba a ser Esta Llamemos de chiste Pero no es chiste Es algo muy serio La gente se asustaba Y ahora ya se alegran Eso déjenlo con yuquito Y toya Y esos Esos que tienen almohadas de color rosa Y moñito ¿Cómo que con el monje miroco? ¿Cómo? No, carajo ¿Cómo que ya hoy? Déjenme ver esas cosas Ustedes son sanas Bueno, ustedes sanas Creo que su amiga no Aquí yo no entiendo Las amigas se odian Pero aquí están juntas ¿No? Ama kikyo, ama ome Ya hoy no ya hoy Hentai yuri Te amo, querida Aome ¿Sí o no? Sí Ya me voy A la playa No A la playa Vamos a la playa A la playa A la playa o no Sí Y nos ponemos bien Sí Y hasta atrás Sí No, no, ya no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de una parte que yo sé que les fascina de Inuyasha Es cuando está Sí Estos los tenemos a la venta Si gustan Por la única cantidad de 10 mil pesos No, no es cierto No, no ¿En cuánto están? En 300 pesos ¿Verdad? 300 euros Son casi los 10 mil pesos Oiga, no Ya me tengo que ir En serio Ya me tengo que ir Porque viene el verdadero show Que somos los ciruyasos Pero antes de irme Antes de irme Quiero hacer Una parte especial No, ya sé Ya sé Voy a invitar a mis compañeros A subir al escenario Y al final Me voy a agarrar a trancasos con alguien ¿Me parece? Sí Ok Y con ustedes Desde el más allá No, desde el más allá No, no Ya le estoy matando a la pobre Desde el más allá A ver, préstenme Y con ustedes Nada más y nada menos Que Liliana Bo Liliana Barba La voz de Sango Ahora Me están diciendo Liliana Bo ¿Qué pasó? Salud ¿Ahora sí vamos a gritar? Sí ¡Esto! ¡Acapulco! ¿Cómo están? Y luego ¿Quién viene? Y luego viene Desde Eso sí fue El más allá Y con ustedes La señorita Georgina Sánchez La voz de Kikio A ver Ahí tiene El micrófono Este es el verdadero show Los Inuyachos ¿Ya? Ya fue Gracias Ya, ya Que ya te escuché Es que hoy Hoy es sábado Hoy sábado Me toca a ella Mañana vas conmigo Al fin de mañana También vamos a estar aquí Los celotes Están de a peso Seguimos presentando Y con ustedes Desde el hotel ¿En qué hotel te estás hospedando? Desde el hotel Princess Ana Lobo La voz de Ahome Hola ¿Ya te escuchan? Hola chicos Hola Hola Listo Ahí está Hola Buenas tardes De nuevo Hola Ya lo escucharon Pero es sábado No es domingo Como el día O sea ¿De qué manera te cuento Que ya mañana Te toca usado? No hablamos de segundonas No hablamos de segundonas Ahí se van a romper Ahí se van a romper Los cinco No hubiera que ver A ver Sábate al referee Por favor Ok Y Chequer Chequer Espérense Chequer es muy valiente ¿Verdad? Hermanito Seyomaru Ven para acá animal Chequer es muy valiente ¿Verdad? Mira nada más Porque Estás usando El recalentado Cállate Oye Cállate Y pelea Supongamos Que mi roco Está aquí Digo Digo Supongamos Porque lo mantienes aquí Gracias a Dios Y si te la acercas A mis dos A mis tres viejas Incluso Te puedo destruir con un Garras de acero Para todas tengo Es más Yo pasé primero Es lo que tú crees Animal Te pareces ahora Al monje Ah no voy a tocar Ese tema está clausuloso Esa sí me dolió Bueno ¿Qué traemos preparado Para el queridísimo público De Acapulco Que aparte son El primer show Del año La primera gira Así es Acapulco Son el primer evento En el que los Inuyashos oficial Nos presentamos Los cinco juntos De muchos más Y esperamos que no sea La primera vez que venimos O la única que venimos A Acapulco Sino más adelante Poder invitar A otros colegas ¿Y por qué no? ¿Ya nos siguen En las redes sociales? Sí A ver cuáles Ni saben A ver cuáles son Inuyashos Todos juntos Una Dos Tres Inuyashos oficial Inuyashos oficial Es la fanpage ¿Cierto? Sí Inuyashos oficial La fanpage Sí ¿Pero qué más hay? ¿Y estamos transmitiendo En vivo? No Y próximamente Tendremos Inuyashos oficial TV Donde nos podrán Seguir en YouTube Con nuestras chocaventuras Y nuestras languras Ya se pueden ir Inscribiendo Suscribiendo Más bien Al canal Y ya vamos a empezar A subirles todo esto Y bueno Sabemos que son Muy fans De doblaje ¿No? Obvio Sí Se me hace que no Y pues queremos Sabemos que son Sechulobers Callándote Voy a dar un Viento Cortante Pero en serio Por ahí hay unos Sechulobers 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 Ay hijo De verdad Por ahí los vi Que traen su luna En la frente ¿Sí o no? Míralos Allá están Eso Es el Sailor Moon No es el Shomaru Quiere irse al club De los mirocos Está bien Le voy a dar un Hirai Katsu Ay no se denmelas Este Ya le bajaron Los Katsu Ay Se espantan Si trae una Minifalda No me haces así Si las hubieran visto Ayer en la playa ¿A qué les cuento? Eso Dijimos que no se iba a enterar Nadie ¿Era ser literal? ¿Pero que no llegaba? ¿Me perdiste algo? ¿Cuándo llegaste? Recuerda Kikiu Aome Kikiu Aome No se enojen Las amo a las dos Mis queridas mujeres Y a mí no me amas No me parece No te vas con el hermano A ti tranquilo Oye y yo cuando Estoy en Borracha ¿Se me amas? Hasta Sango le va a tocar Como ya no viene tu Como ya no viene El dueño de tus quincenas Yo estoy muy cañón Y me reparto en los que sean Oye bueno ya Le estamos haciendo Mucho de emoción Y queremos Bueno para esto Hasta Kabura le va a tocar Cuando nos juntamos los cinco Armamos un pequeño show Armamos un pequeño video Y queremos enseñarles Cómo se hace el doblaje Y fue que escogimos Unos fragmentos de Inuyashaka ¿Qué sugerimos? Y vamos a mostrarles Un video de cómo armamos Este show No crean que Nos subimos así Como acá ¿Qué se nos ocurre? ¿Verdad? No Pensamos en ustedes Nuestros queridos fans Con mucho amor Mucho amor Y profesionalismo Oigan ¿Sí saben qué es Kanketsuje? Sí El acto final Y hace un rato Alguien les preguntó Que qué significaba Seshumaru Y no se lo supieron Y no se lo supieron Qué bueno Yo tampoco me lo sé Por eso le estamos preguntando ¿Quién se le dice algo? Seshumaru Significa El asesino perfecto Oye Oye, me lo supe ¿Qué me van a dar? Vuelve El asesino de mujeres Al rato te damos tu regalote Oigan Fuerzas declaraciones Fuerzas declaraciones ¡Bichazo! ¡Bichazo! Él no es Él no es el monje María Si fuera Si fuera el monje Igual me animo Pero ¿Dónde me vieron los lentes? Ok Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, lo que vemos ¿Dónde está el video? ¿Estás visto el video? ¿Video? Debes sentirse como un sueño ¡Ay! Escúchame bien Vamos a despedirme ¿Lista Quina? Ya, ya está lista Para el llamado del vida ¡Sí! El llamado del despedirme ¿Dónde está? No, no, no No me quiero morir Pero Cristo Para mí Eso es suficiente ¡Venga, chicos! Voy a pedir mi deseo ¡Desaparece! ¡Para siempre! ¡Para siempre! ¡Suscríbete al canal! Porque amamos mucho nuestro trabajo Que sabemos que al público le gustan las voces en español Y que por eso están aquí Cosa que agradecemos mucho siempre en todo lugar A todos los lugares a los que vamos Porque ustedes merecen un compromiso Y nuestro respeto y total admiración Porque les gusta el doblaje mexicano De verdad que muchas gracias por estar aquí Vamos a hacer una simulación De cómo grabamos doblaje tal cual Hagan de cuenta que esto es una cabina muy grande Aquí está la pantalla lógicamente Los micrófonos y el script o guión Así es como lo hacemos Vamos a necesitar Vamos a necesitar Para ver quién tiene un hombre que tenga buena voz Que sepa leer Buena voz Buena voz ¿Sí? ¿Le creemos? A ver, vengase Vengase, vengase Sí le creemos Pero que tenga cosplay del monje Miroku Sí, va Sí, ven, ven Sí, ven, ven Necesitamos un monje Miroku Un monje Miroku Vas a hacer Que le guste el agujero negro ¡Aplausos por el valiente! ¡Aplausos por el valiente! Este es un guión tal cual de doblaje Ven los números aquí a la derecha Son los loops Así dividimos el doblaje El timecode El libreto Ahí, ¿vieron un timecode? ¿Traía timecode del video que doblé? Ese código de tiempo Le llamamos en inglés preferentemente Porque así lo conocemos desde hace mucho Y estos números que ven aquí Es para saber dónde entramos en cada escena ¿Ok? Entonces vamos a hacer una simulación De unas escenas que creemos les va a gustar Así que A ver Sosténgame el muñeco sin ser gocero No dejo el peluche Sin arbol Agarra ver el peluche Espera, espera Vamos a fijarle aquí a este amigo Aquí todavía no aparece Es cuando vaya a aparecer mirocu Que aparece por Sí Por acá, por acá ¿Dónde dice mirocu? Está casi hasta el final No, no, no A ver 5.46 ¿Ya viste mirocu? Aquí dice mirocu ¿Te gusta mirocu? Donde dice mirocu Aquí Este es tu diálogo ¿Sí? Aquí yo te digo ¿Ok? Nos vamos a poner como de heladita Para ver la pantalla ¿Traes preparado el agujero negro? ¿Qué es su poder? ¿Qué es su poder? Ay, bueno, te vas a ver tú ¿Se alcanzan a ver muchachos Que están de este lado del escenario? Sí Tenemos que ver la pantalla ¿Cómo le hacemos? A ver, ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Ahí ¿Sí? Ok ¿Listo? ¿Kikyo, dónde estás? ¿Inuyasha? Ah, este soy yo Ahí estoy ¿Listos para ver esto? Sí ¿Sí? 1, 2, 3 ¿Lo recuerdas? Toma ¿Huvas recuerdas? Inuyasha ¿El tiempo en que vivimos antes de que Nara con nos separara? Inuyasha ¿Cómo sabes la perla de Shikon? ¿Para convertirte en humano? ¡No a mí! 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 No puedo olvidar, solo quería convertirme en un hermano, para poder vivir a tu lado. Chikyu, fuiste la primera mujer importante en mi vida, primera amor. Y aún así, no pude hacer nada por ti. Nada. Si es la primera vez, mi muchacha, que te veo derramando una lágrima. Chikyu, yo no pude hacer nada para salvarte. Pero fuiste por mí. Eso es suficiente. Espera, Chikyu. No quiero ser. ¡Suscríbete! 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 ¡Puedes escucharme! ¡Ahomer! ¡Ahomer! ¡Me escuchas! ¡Ahomer! ¡Ahomer! ¡Puedo escuchar la voz de Inuyasha! ¡No pidas ningún deseo! ¡Esperaste a que llegue! ¡Iré por ti y lo prometo! ¡Inuyasha! ¡Inuyasha vendrá por mí! ¡Confío en él! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Me gustará bien, Inuyasha! ¡Meidú, Sánchezúha! ¡Ao mí! ¡Inuyasha! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Inuyasha! ¡Aaah! ¡Quería verte! Perla de Chicón, voy a pedir mi deseo. Si Inuyasha no hubiera venido por mí, hubiera cedido ante mi miedo por la oscuridad y nunca hubiera sabido la respuesta correcta. Pero Inuyasha está junto a mí ahora mismo. No tengo nada que temer. Perla de Chicón, desaparece. ¡Para siempre! Tres años más tarde. Vaya, los estafas totalmente, miroku. En verdad, eres un codicioso. Tengo que tomar lo que pueda. Tengo muchos gastos de nombre casado, cabecita blanca. ¿Cómo si todo? ¿No está en punto de nacer tu bebé? ¿Ya nació mi hijo? ¡Aaah! 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 ¡Muchas! ¡Aaah! 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 ¡Sí! Ya han pasado tres años. Tres años después de que derrotamos a Narakun y que el puso devorado desapareció. Apareció una columna de luz, al mismo tiempo que el puso apareció. E Inuyasha ofreció suelo. Lígido. Inuyasha. Suelo. ¿Dónde está? ¿Aún está a salvo? Inuyasha. A Inuyasha no le gusta hablar de ello. Ya sabes. ¿Cómo es? ¿No dirá que extraña a la señorita O? Además, hay otros que la amo. Puedes volar. ¿Cómo es? Inuyasha. Debe sentirse muy solo. ¡Ay! Inuyasha. Conoce casi siempre. Pero, Inuyasha es extraño. Ya quiero. Ah, ahorita. Inuyasha, lo siento mucho ¿Ya estabas esperándome? A México Tonta, ¿qué has estado haciendo? ¡Ah, hombre! ¡Mas señorita, hombre! ¡Qué bueno que regresó a la extraña, vamos! ¡Mira, busán, gochipo, amigos míos! ¡Hola! ¡Regresé! ¡Anda se llaman y miren a la señorita Oga regresando! ¡Adiós, cuñado! ¡Se molestó! ¡Tú también! ¿Cuánto nos casamos que ni cuenta me di, eh? ¡Ay, pero qué señorita tan de respeto esa deberíamos darle las nalgadas! ¡No, yo que yo que! ¡Oga, no tú! Estoy segura que mi vida mejorará día con día mientras viva en este mundo. Está ahí, cada momento al lado de Inuyasha. Ahora sé que nuestro destino es estar juntos. ¡Y así, Inuyasha y yo! ¡Nos dirigimos hacia el marido! ¡Fuerte el aplauso para Mirocu! ¡Fuerte el aplauso para Mirocu! ¡Ah, y su cara de ¡ah! ¡O sea, sí, sí! ¡Fuerte el aplauso para Mirocu! Esta fue una asignación de cuando ensayamos, grabamos. La onda es ensayarlo una vez más así con el japonés de fondo y después ya lo grabamos lógicamente sin el japonés, ¿no? Solo tiene que quedar el español. Pero aquí fue como dos en uno. Dijimos un ensayo grabado, por así decirlo. Y esperamos que se haya gustado esta dinámica. ¿Ok? ¡Sí! Damas y caballeros, Kanketsu Gen, el acto final, ya está doblado al español completamente por nosotros. También, ya está doblado al español, los últimos episodios que hace 15 años no se hicieron. Hace 15 años faltaron del episodio 162 al 167, ¿no? Y las ovas. Y las ovas. Las ovas. Tú las ovas y nosotros las ovas. O sea, o sea. O sea, los episodios especiales. No, 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 no. Como los episodios especiales. Sí, no. Los episodios... ¡Espisodios! Sí, porque las películas son otras. Y este... Y Kanketsu Gen, ahora. No sabemos a ciencia cierta en qué momento y en qué región se van a transmitir y todo. Lo que sí sabemos es que hay un cliente por ahí. Digo, ustedes saben que los derechos los tiene Sunrise, ¿no? Y en Latinoamérica los tiene Televix. Bueno, pero no nos importa. México los tiene Sunrise y Animex. Y, por ejemplo, hay una empresa que se llama Japan Foundation, por ejemplo, aquí en México, que los compró. ¿Y saben a quién se los vendió? O bueno, ¿quién estuvo interesado? Tiene un mes que los compró la televisora española del estado de Durango. Entonces, los sábados a las 8 de la noche, está pasando Kanketsu Gen en la televisora de Durango. ¿Qué quieren que hagamos? Este, luego, me parece que hoy, hoy en la noche, es el primer sábado que Canal 7 del estado de Jalisco también los compró. Para acusarlele a su gobernador y dígale, oye, ¿qué pasó? Sí, no sabemos. Poco a poco va a ir llegando, chico. Poco a poco va a ir llegando y lo van a ir comprando o lo van a ir subiendo. No ha sido nada fácil, de verdad que no ha sido nada fácil, porque nosotros dejamos de doblar Inuyasha en el 2013, 2000, no, no, perdón, 2003, 2004. Y fíjense, fíjense todos los años que pasaron, y apenas el año pasado terminamos los últimos 7 capítulos que faltaban, Las Ovas y Kanketsu Gen. Entonces no ha sido nada fácil, las películas no, esas las doblaron en otro país, pero tenemos fe en que cuando terminen los derechos de este doblaje, lo redoblemos nosotros. Tenemos la esperanza. Sí, ojalá que sí. Pero ya verán que Kanketsu Gen en cualquier momento llega al estado de Guerrero o por internet en alguna de estas nuevas plataformas lo vamos a poder ver. O, o, si un día se les prende el foco a Televisa y TV Azteca, que no creo, entonces es que la verdad se han perdido de muchas cosas y Netflix les ha comido el mandado. Tal vez sí, porque Televisa está pasando otro anime. Pues nada más Dragon Ball. No, que ya le hiciste comercial, yo. Yo estoy diciendo otro anime. Y lo cual nos recuerda que tenemos que cantar, ¿no? Sí. Sí. Shala. Ah, bueno, perdón, esa no. Cállate. Ay, cabrón. Oye, ahora, ahora sí perdonan, hermanito. Pero este es un colmío de hacerlo, si yo voy a de este, güey, ya ven. Ya nos está haciendo este... Antipublicidad. Oigan, oigan, queremos hacer un juego aquí con cuatro chicos. Pero ¿cómo los vamos a elegir? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, 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 no. No, 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 no. Quieren hacer un juego con unos chicos. Ustedes andan. ¿Van, chicas? A lo que se atienen. A ver, tú estábamos. ¿Para dos personas? No, no, no. No, no, no. No, seguro tenemos diez minutos. Estamos transiteando en vivo desde la página de Guillermo. ¡Vamos! Así es que júquense en el video. A ver, pero si queríamos dicho que no... A ver, véanse, véanse para acá. Véanse para acá, véanse para acá. Agarren, agarren, agarren así, para allá. Ah, agarren. A ver. Pues habíamos dicho que... Muy bien, niños. Ahora... Espera, espera. Van a tener que aventarse de cabeza del escenario. Ah, no es cierto, no es cierto. A ver, este... Pero es que nada más tenemos un premio, entonces necesitamos pisar dos. Pero bueno, vamos a poner una ruleta que está desde aquel lado. Yo pensé que íbamos a usar esa. Esa no es ruleta, es el símbolo de... No, pensé, no. ¿Cómo es la ruleta? ¿Con ruleta? Ahí está. Ahí está, ahí está. Esa es la ruleta. Vamos. Ya, ya, ok. ¿Es una ruleta virtual? Es una ruleta virtual. Entonces, vamos a correr la ruleta. Vamos a ver cómo dividimos aquí a los participantes. ¿En parejas o en tríos? A ver, pues primero a las dos que tengo aquí. Vénganse, adelante. Ustedes dos. Ustedes dos. ¿Cómo se llaman? Gabriela. Gabriela ahí. Y Alison. Y Alison. A ver, que corran la ruleta. Pónganle play. Y... ¡Alto! Aomex. El reto Aomex. Explícanle su reto. Ok, chicas, a ver. Y la cara de los niños, así de chis. A cada rato me dice, ¡Abajo! Entonces yo voy a estar diciendo abajo y ustedes van a estar haciendo sentadillas al ritmo que yo diga abajo. ¿Están listas? Qué bueno que están jóvenes. Ok. ¿Listas? Una, dos, tres. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, abajo, 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 abajo! ¿Cuál ganas? Muy bonito. ¡Aquí no van! ¡Ay, ay, ay! Un desempate, un desempate, ¿no? Un desempate, un desempate. Pero vamos a ver entonces, vale, no, chicas. Abusadas. Una, dos, tres. ¡Abajo! 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 ¡Abajo, abajo, 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 abajo! Arriba, 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 arriba. ¿Qué ganó? Que el público decida quién ganó. Que el público decida quién ganó. ¡Abajo! ¡Aplausos para ella! ¡Aplausos para ella! Y el aplausómetro le dio el premio a ella. ¡Se gana la Perla de Chicón! Recuerda pedir el deseo de... ¡Mánové a donde? ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias por participar. A ver, ¿otras dos? A ver, ¿quién? No, pues todos... O sea, los que no participaron de una vez. Ya, para que todos participen, ¿no? ¿O hay más premios? Sí. ¿Seguras? Sí, sí. Entonces, después de ellas, ellas. A ver, ¿ustedes dos? Vamos, pónganle play a las ruletas. Y... ¡Alto! Otro, 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 otro. ¡Y alto! El reto Seshomaru, que es el reto de la voz cachonda. ¿Tienen? ¡Ay, pues también chiquito! Bueno, que digan algo que Seshomaru diría. ¿O qué hay? Una frase de Seshomaru. Ajá. Puede ser quien interprete mejor de los dos, gana. ¿No? ¿Quién interprete mejor a Seshomaru, gana? A ver, una, una, dos frases más. A ver, a ver. Péstame el micrófono. No vuelvas a pronunciar el nombre de Natasha en mi presencia. Era más porque se lo aprendió todo. A ver, ¿ella? Ya que, vámonos. Lina, apresúrate. A ver, una más, una más. Induyasha, eres un tonto. Tu madre no ha sido nada. Y no entiendo por qué nuestro padre decidió tenerle compasión a los humanos. Mira, nada más por eso, le voy a dar una playera de Zoro. ¡Ah! Y una playera de BAM. ¡Bravo! 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 Un aplauso para ellos dos. ¡Sí! ¡No un empate! ¡Un empate técnico! ¡Sí, señoras y señores! ¡Vámonos para abajo! ¡Vámonos para acá! ¿Las dos? ¡Untro último momento! ¿Una chiquita para acá? ¡Una ruleta más! ¡Una ruleta más! ¡Y alto! ¡Otra, otra! ¡Sale a hombre, sale a hombre! ¡Y alto! ¡Ey! ¡Kikyo! ¡Kikyo! El reto, Kikyo. Necesito, por ahí, el arco. ¡Ah, ese reto está bueno! Vean, vean de qué se trata este reto. ¡El narco! ¡Ay, porque es mala broma aquí! ¡Ay, perdón! ¿Quieres que la sostenga? A ver. Fíjense, este reto está bien, padre. Bueno, en todos lados de México. Sale la broma, perdón. Lo que tienen que hacer es darle al Inuyasha, quien esté más cerca de... Ahora soy literal al Inuyasha. Nomás no me voy a nadar en ciertas zonas. ¡Denle al Inuyasha! A ver, el micro, por favor. ¡Duro con él! ¡Duro con él! Yo quiero darle al Inuyasha, pero en el corazón. ¡Oh, que un poco! ¡Oh, que un poco! ¡Duro con un esquinado, ¿no? Pero yo me pongo atrás, no me voy a nadar. No, no me voy a nadar, ¿eh? ¡Ahí! 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 ¡Iván, tira uno! ¿Y qué pasó ahí? ¡Ahí está, ahí está, ya! ¡Ahí está! Si alguien nos recoge la balita, porque nada más tenemos dos, por favor. ¡Y! ¿Tiene, tiene? Ah, esperen. Esperen, esperen. ¡Déjenme cuenta! ¡Gracias, chicos! ¡Tienen, Gina! ¡Gracias! Y ahora vamos a ver... ¡Con que le atingue la lona ya ganó! ¡Gracias! 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 ¿Natán o ya hay ganador o no? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, los tres! ¡Es que no vimos! ¡No, falta! ¡No, los tres tienen que participar! ¡Falta una! ¡Ya! ¡Ya! ¡No, la niña, la pinta y la Santa María! ¡Ven! ¡Ya, vámonos a la playa! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ay! ¡Está abierto el micro! ¡Avíselme! ¡Duro, duro, duro, mi cabrera! ¡A tal vez! ¡Sí, suéltala! ¡Oh! ¡Eso! ¡Bueno, es que esta va! ¡Obviamente sí la ayuda a los sacerdotes! ¡Y la idea sí! ¡Y la idea sí! ¡Y quién creen que yo no! ¡Qué linda! ¡Su perla! ¡Y ganaste tu perla de chicón! ¡Y una playera de sonriente! ¡Gracias chingos por haber estado aquí con nosotros! ¡Y otra playera de sonriente! ¡Tengan! ¡Tengan, tengan! ¡Tengan, tengan! ¡Y ahora nos vamos a... ¡Ya despedirnos! ¡Pónganse de este lado, Inuyashus! Bueno, ahorita qué cosa? ¿Es oro o...? ¡Vamos a pedirles un favor! ¡Avíselme! 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 ¡Sí! 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 ¡Avíselme! 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 ¡Ahí salimos todos! ¡Salimos todas! ¡Avíselme! ¡Muy bien! Ya nos vamos chicos, ya nos vamos, acompáñenos con esto que es muy bonito y que dice, amigos de Acapulco, vamos a cantar. Corazón, sin poder el futuro es predar, sin pensar, ningún aliento me podría animar, pero un día te conocí y encontré motivos para vivir con tu señora y querida, conocí la verdad, rotando en mi un gallero, el mundo es bien. Quiero ver que podrá llegar un nuevo amanecer, pues a tu lado sé que mi futuro no es oscuro, cambiaré, pues hoy sé que lo lograré, junto a mi vas a estar. Abre tus alas de un mundo donde reine el bien, hay que lograr. Gracias por venir.